¿Y cómo lo hicimos en este año? ¿Cómo ya lo hicimos? Ya tenemos práctica. Este año ya fue así mismo, con cuentas canceladas, con embargos, con un montón de cosas, no poder contratar, lo que fuimos haciendo y fuimos llevando adelante y fuimos luchando, buscando, gestionando, tocando puertas, buscando opciones de ingresos, reducciones de gastos, bajar gastos superfluos, gastos que no tenían ninguna razón. Y estamos ordenando el club, en todos los aspectos, desde la villa para uno, billeta, vamos a seguir ordenando. Y en el club no hay otro mecanismo, este es el Olimpia un monstruo, es un gigante, y se tiene que seguir ordenando, y eso no es de la noche para el día, lleva un tiempo, pero vamos por el camino correcto y vamos a seguir luchando por nuestro club. Y ya lo vieron, hay cosas que se tienen que seguir luchando, no hay otro camino, Diego, no hay otro camino. Lo que nosotros hemos dicho no pagar son las comisiones de los representantes, porque encontramos que en los formalismos no están cumplidos todos lo que dice el estatuto. Los firmantes no coinciden con 100% lo que tiene que ser para comprometer al club, entonces hemos dicho que eso no corresponde y que para eso existe una comisión de disciplina, que es una comisión que está armada y que tiene que estudiar estos casos. Se estructuró ya hace tiempo, ya está armada y bueno, derivamos los casos. Nosotros como comisión directiva encontramos que no cumple y ahora tienen que hacerle su estudio, ellos son los técnicos, ellos son el equipo jurídico que tienen que analizar esto. Nosotros hacemos nuestro esfuerzo, queremos los jugadores, ya lo dije varias veces, existe plan A, plan B, pero lo venimos trabajando hace un tiempo, no es ahora, ya lo venimos trabajando hace tiempo. A pesar de que teníamos esas medidas, sabíamos que en un momento íbamos a levantar, porque teníamos la estrategia y la fe de que así lo haríamos. Y lo fuimos haciendo y fuimos trabajando y responde a un sistema de trabajo y de identificar aquellos puestos donde el Olimpia necesita quirúrgicamente, vamos a ser muy precisos, aquellos jugadores que pueden agregarle un valor. Nosotros tenemos un gran plantel, tenemos un equipo buenísimo, pero algunos lugares, luego un trabajo entre el cuerpo técnico, su equipo técnico, el profesor Aitor y yo, analizamos cuáles son los lugares que a nosotros nos interesa y que pueden agregar realmente valor al Club Olimpia, desde lo deportivo, atendiendo todos los desafíos que vienen en este año. La Copa Apertura, la Copa Paraguay y la Libertadores, por supuesto. Entonces, hay ciertos requerimientos técnicos y biométricos, voy a decir, que nos vienen bien para el club. Ciertas condiciones físicas que nosotros necesitamos y que buscamos esto en los jugadores, en algunos jugadores específicamente. Entonces, estamos trabajando en esa línea, estamos trabajando. Y vamos a ir luchando sin apuros. Cada uno de ellos tiene nuestra oferta y ojalá, yo soy la teoría, mientras más rápido sea mejor. Yo quisiera que el 2 de enero arranquen todo, ese es mi plan. Pero a veces no se puede todo lo que se quiere, pero querer es poder. Hay que seguir luchando, vamos a seguir tocando puertas, vamos a seguir haciendo. A pesar de todos los problemas financieros que tiene el club, estamos tocando puertas de expectables socios que se suman y colaboran bajo una herramienta financiera que hemos creado, donde ellos van a entrar a ayudarle al club. Y bueno, van a trabajar por nosotros. Fíjense lo que hace, es un granito de arena para traer jugadores importantes para el club. Pero eso no significa, acá nosotros tenemos jóvenes talentosos, van a tener una oportunidad y que vengan a competir. El que viene va a venir a competir. Acá va a entrar, va a ser una... Y creemos que esa competitividad es donde va a salir el mejor equipo posible. ¿Y hay acuerdo con algunos refuerzos, presidente? Hasta que no se firme el contrato, no está cerrado. Tenemos acuerdos avanzados, pero no firmados. Cuando está firmado, cambia todo. Ahí, como ustedes saben, yo doy un nombre, digo algo cuando está firmado el contrato y ya lo tengo. Están muy avanzadas ciertas negociaciones. Porque lo venimos haciendo, no ahora, hace tiempo que venimos tramitando. Hace tiempo que estamos trabajando, convenciéndole, explicando lo que es la Olimpia, cuál es la Olimpia que queremos, hacia dónde queremos llevar, cuáles son los desafíos que fueron algunos, inclusive, a conocer la villa, para ver lo que es la calidad de vida, cómo ellos tienen que tener su calidad de vida. Porque yo siempre hemos dicho, esa villa es estratégica. Esa villa el jugador siente dónde va a vivir. Ahí está cuatro, cinco, seis días a la semana. Están como en un hotel cinco estrellas. Y todo eso son atributos que tiene la Olimpia y que yo creo que son atractivos para la Olimpia. Mira, todo se estudia, pero muy difícil. La verdad, digo, muy difícil. Derli está dentro de nuestro plan y nosotros tenemos prioridades. Hoy la prioridad es lo deportivo. Lo económico en este momento, a pesar de todo esto, no es la prioridad.